Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden mi canal principal que está más muerto que, pues, no sé, un vampiro al que le dio el sol, que no sea Edward Cullen porque ahí el sol brilla. Y bueno, ya saben redes sociales, etc. Igual mi podcast, nadie quiere grabar un podcast conmigo, así que solo tiene un episodio, pero no tiene pierde y la gentrificación siempre es un tema actual. Y bueno, lista de materiales, etc. Todo está ahí abajo. Bien, quiero empezar diciendo feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigalácticos. De hecho, una de sus redes sociales está en la cajita de descripción. Entonces este video está dedicado para él. Número dos, voy a tomarme un pequeño momentito del video para decirlo. Creo que eres una persona genial, creo que eres maravilloso, me encanta ser tu amiga, me encanta que hayas cumplido la promesa de ser mi damo de honor. Y pues este video es para ti, espero lo disfrutes. Bueno, ahora sí, materiales. Cuentitas. Sí, ya sé, terminó The Eras Tour. Y por favor no me afunen. No es un artista que me guste, pero mi amiga láctico la ama y la adora. Entonces, qué mejor que es celebrar el cumpleaños de mi amiga láctico haciéndole brazaletes de la amistad. Pero no van a saber de Taylor Swift porque pues ella no es mi hit. Ya saben, o sea, mi hit es otro. Pero no odio a nadie que le guste, eso es un hecho, ¿no? Pero ya saben. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Además de cuentitas, vamos a necesitar... En este caso les voy a hacer de una forma súper sencilla. Hilo. Otra vez voy a usar este hilo que compré por accidente y pues tengo que darle un uso. Vamos a utilizar tijeritas también. O sea, pueden ser tijeras de cualquier tipo. Vamos a utilizar aguja. ¿Por qué aguja? Bueno, descubrí que es más fácil pasar las cuentas. No es necesario porque el hoyito de las cuentas, no sé si lo aprecian, es bastante grande. Entonces, sí puede pasar este tipo de hilo sin problemas. No lo voy a hacer con elástico porque no lo conseguí y tengo miedo de que se rompa. Pero, pues es básicamente esto lo que vamos a hacer el día de hoy. Es muy sencillo, básicamente... He dicho básicamente muchas veces. Lo que vamos a hacer es solo ir seleccionando las cuentitas de las cositas que querramos poner. Igual si tienen botones que quieran ponerle como este de corazón o lo que sea, lo pueden hacer. Y en mi caso no. No, pero sí voy a utilizar estas. Estas dos las compré en el Galeón. Me salieron en $50 pesos. Y estas las compré en Fantasias Miguel y me salieron como a $41 pesos. De hecho, también hay de estas en Fantasias Miguel. Y hay más modelos. Hay cuadradas o lo que quieran. Yo les aconsejo, revisen también sus mercedías locales. A ver si queda algo. Lo primero que voy a hacer es cortar tres tiras de este hilo. Si ustedes usan uno más grueso que todavía quepa por el hoyito de las cuentas, no hay problema. Yo ya hice pruebas. Si cabe, entonces voy a utilizarlo así para que no se vea tan delgadito. Y lo que voy a hacer, simple y sencillamente, es amarrar uno de las partes finales unas tres o cuatro veces. O no sé cuántas las haya hecho. No llevo la cuenta. Tal vez ustedes sí. Y ahora vamos a seleccionar las cuentas que le querramos poner a nuestra pulsera de la Amistad. En mi caso, bueno, van a haber varios modelos acá. Pero la idea básica de cómo hacer esta pulsera súper sencilla es esta. Número uno va a decir Summertime. ¿Por qué? Porque la canción de Summertime de My Chemical Romance es una de las canciones que asocio con mi amiga láctico. Bro, si lo estás viendo, esta será la canción con la que te asocio de Kia que nos petateamos. Y voy a poner un 13 porque yo cumpleaños el viernes 13. Bueno, nací un viernes 13. No diré más. Y un 30 porque pues mi amigo láctico cumple el sábado cuando lo están viendo, aunque esto lo estoy grabando un jueves. Por cierto, recuerden que el discurso que utilizamos para hablar de cierto tipo de acontecimientos es completamente ideológico. Y eso quiere decir que cuando alguien dice vandalizar en lugar de intervenir, están marcando sus posturas ideológicas con respecto a un acto de reivindicación de derechos que además eleva las cuestiones a un plano estético. Ténganlo en cuenta. Pero bueno, vamos a agarrar y si tienen una aguja que tenga su ojito grande, pues definitivamente sí cabe el hilo. Sí cabe, aunque a lo mejor me quiere hacer quedar mal frente a cámara. Pero sí se puede, sí se puede, espéren. Ok, gente, se logró. Ahí está. Bueno, y ahora, tomando en cuenta que también le voy a agregar como este dorado, solo una dorada. Pues vamos a insertar las cuentitas. Vamos a empezar al revés, de esta manera. Vamos a meter una dorada. Creo que las perlitas no. Luego corazón. Luego el 30, porque mi galáctico cumple el día 30. ¿Saben qué? A él le encanta la canción de Mr. Brightside. Y justamente un día antes de su cumple, el 29, pues se festeja. O bueno, Mr. Brightside cumple años. O sea, amo esa canción de The Killers. Creo que junto con When You Were Young es de mis favoritas. Porque básicamente es lo único que conozco de The Killers. Como ya les he dicho, mi mundo es My Chem y tal vez Green Day y tal vez Nirvana. Bueno, me gustan muchas cosas. Pero The Killers como que nunca hicimos mucho match solamente con esa canción. Pero anyway, el punto es que él es Mr. Brightside y no sé, es tan genial. Y además, hoy mi amix, bueno, hoy 28, publicó que ya da por cerrada su época de recuerdos del Dieras Tour. Que como dije, no es tanto de mi devoción, pero me alegra mucho que mucha gente haya sido feliz. Yo entiendo lo que significa a nivel personal y cultural. Yo tuve mi evento canónico también el año pasado cuando fui a ver a My Chemical Romance. Y yo creo que mientras algo sea sano y te haga sentir bien y lo que sea, es súper válido que te guste. Yo la verdad estoy feliz de que haya cumplido su sueño y también de otros amigos que son Swifties y que cumplieron su sueño. Ok, lo pudieron ver a través de transmisiones. Qué bonito, no hace match conmigo, pero no me odien. En gusto se rompen géneros y pues nada más lo matcha conmigo y ya. Anyway, ok, así va este corazón. Esto es muy sencillo, no es como las pulseras super llamativas que han hecho en otros videos, pero pues la intención es lo que cuenta al final. Bueno, vamos a guardar la aguja en un lugar donde no pueda pinchar a nadie con su pinchor. Y vamos a agarrar una parte de nuestra pulsera y le vamos a hacer un nudito. Ok, esto es como para que no se salgan las cuentas. ¡Ah! Otra vez, es que esto es difícil cuando tienes una de estas. De esas cositas que son particularmente largas. Y, ¡ay! Perdón, es que ando un poco torpe el día de hoy. Y vamos a meter estas otras. Ok. Ok, lo estoy haciendo mal, esperen. Listo, ya la ajusté. Ya. Ok, entonces que no pase de este nudito. Y a esta cuenta la vamos a amarrar a este nudito. Ok. Esperen, ya me estoy perdiendo. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien en lo que estoy haciendo. Perfecto. Aquí debe quedar. Y vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Esto es un poquito desastre, pero realmente el video es como un video regalo para mi amix. Entonces, no importa, amix. Somos desastrosos juntos y eso es lo que nos hace geniales. Y terminamos de pasarla. Pasamos la otra cuenta. Y listo. ¿Saben qué? Voy a hacer otra aprovechando que aniversario de la canción Mr. Brightside. Ok, esto es básicamente lo mismo. Corazón. E iré insertando las cuentas. Sí, ya sé, esto. Esto es muy sencillo, no se necesita un video de 10 minutos para esto. Pero no importa, es mi canal. Así que yo me tardo el tiempo que yo quiera en insertar las cuentas. Claro, esto spoilea un poco lo que le quiero regalar a mi amigo. Porque ahora ya probablemente lo vio. O probablemente se aguante porque él es de ese tipo de personas de Oh, lo voy a ver hasta que me lo des o no sé. Eso es lo que lo hace tan genial. Somos amigos desde la prepa. Entonces, sí, ya tenemos un buen tramo recorrido. Y es genial, corazón. Si estás viendo esto. Anyway, el punto es que... Una, dos y tres. Tarán. Sí, ya sé, son muchas. Pero, pues, aparentemente la gente usaba muchos brazaletes. Yo qué sé, yo no soy Swifty. Pero mi amigo sí. Y espero que lo aprecie. Como pueden ver, utilicé distintas combinaciones con las letritas de colores. Y, bueno, en general es muy sencillo. Como les dije, esto no necesita durar 10 minutos. Pero yo me tardo 10 minutos. Notas interesantes. Ustedes compren más de una de estas porque hay muy pocas vocales. Y las letras se acaban rápido. Por eso en esta, que es la más larga, tuve que utilizar letras negras. Porque ya no había suficientes letras en colorcitos. Los corazones sirven muy bien como para separar las cosas. También pueden utilizar cuentas como las doradas o perlas, etc. El largo. Esa es la más larga. Sí sobra como un poquito. No es como apretadita. No es porque, como les digo, otra vez no es elástico. Pero yo creo que funciona muy bien. El largo del hilo lo pueden dejar a la medida que ustedes quieran o prefieran. Pueden incluso trenzarlo. A lo mejor se me ocurre o me da la idea de trenzarlo. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Como les dije, no soy Swifty, pero mi amigo lo es. Y para ti, estimado, son estos brazaletes que dicen Mr. Brightside. Porque eres Mr. Brightside. Summertime, porque es la canción de My Chem que yo siempre voy a asociar contigo. Y dice este. Y lo que dice esa canción, sobre todo al final. You can write it on your arm. You can run away with me anytime you want. Y por último, We are golden. Que es canción de Mika, My Ka. Porque, pues, sí, lo somos. We are golden, my bro. Anyway, espero que les haya gustado esto. No olviden suscribirse. Y hasta la próxima. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.